¡Suscríbete al canal! Estoy toda despeinada Y bueno, desde eso pasaron ya Una Esta es la segunda semana Ya, sí, dos semanas casi Bueno, unos 10 días Por así decirlo Pasaron muchas cosas en estos 10 días Como al día siguiente Del estreno inmunitario empezamos en obra en casa Nada, teníamos que hacer el baño Y también hubo que romper Mi habitación, así que estoy Como verán Ahí con la habitación Que estoy esperando a que me la pinten Ahora cuando terminen la obra Así que, nada Está todo ahí como desastroso Puse lámparas Muy lindas, la verdad Para alumbrarme Al final decidí no Poner un respaldo más grande Sino que este lo voy a centrar bien Y bueno Al lado de En el lugar que ocupa Se me ocurrió poner las lámparas Porque tenía muy poca iluminación En mi habitación De hecho, mi única iluminación Era el honguito de luz LED Que tampoco valúmpar una gran cantidad Hoy decidí bloguear Porque me contactaron de un lugar Que no sé si es una Creo que no es una bloguería Es un centro como De coloración En uno que son mis pelos Por lo que vi Vamos a averiguar bien después Es Un lugar de coloración Especializado En rubios Yo dejé de ser rubia Pero bueno También nada Me dijeron Que para visitarlos Para emparejar el color Y para tal vez Salgar este No sé No sé qué me van a hacer Pero vamos a ir Tengo turno a las 11 Son las 10 menos 3 minutos Y antes quiero Dejar unas cositas Medias terminadas Estoy re atrasada Ya son 10 y 17 Yo a las 11 tengo que estar ahí Está bien que vivo cerca Pero Como estoy sin miedo año Hace una semana No estoy usando Dentes de contacto Hoy no veo una chota Hoy me las voy a poner Hoy me las voy a poner Y vamos a ver No veo nada 20 minutos Después Bueno Hasta el final Terminé Arriba De la auto Ya volví De la peluquería Ahora Les voy a mostrar Porque la verdad Es que estoy Muy contenta No es peluquería Hacen solo coloración Así Que nada No es tipo Que me van a cortar O algo No Eso no lo hacen Solo hacen coloración Y me hicieron Una coloración No sé si está cerrado Lo aún con ya No sé si está cerrado ¡Fuck! ¡Fuck! Comprobadísimo Que no Bueno Como les estaba contando Es un lugar Que hace coloración Y solo me hicieron el color Y lo bueno Es que me lo van a mantener unos genios ahora sí, acá me ven bien les muestro bien el resultado bueno, me emparejaron el color y me van a mantener como les decía lo que sería como las raíces, las canas porque tengo muchísimas canas te juro que lo ven, me encanta bueno, en fin les voy a leer bien, porque acá tengo en el chat bien qué es lo que me hicieron, como les conté ellos se dedican a la coloración nada más así que, súper dato importante me hicieron un arreglo de tono de raíz a punta con fórmula específica que sé que, por lo que me contó como que armaron el color y después un tratamiento antifreeze de cereza, tengo mucho friso en el pelo así que bueno, ya estoy contenta porque tengo turno para el mantenimiento y nada es difícil mantener el rubio pero también es difícil me parece mantener este color más que nada que tengo canas pero bueno en fin, muchas gracias dijo en la descripción su instagram también subí un reel sobre esto así que bueno estoy muy feliz con el resultado me van a ver seguido por ahí hay la caída que tiene el pelo lo amo en fin ahora a seguir trabajando porque tengo muchas cosas pendientes siendo las seis creo let me sing seis y media voy a mostrarles unos zapatos que me mandaron para crear contenido porque me gustaron un montón y si tienen una fiesta la rompen miren lo que son aparte es un taco cómodo no es tan alto o sea es alto sí pero no es tan alto y miren como brilla esto yo quiero unos que me encantó después también en negro con brillos está muy bueno y por último para quien no le gusta los brillos están en charol también una hermosura son ay miren vieron que fui a a bueno a la peluquería que no es peluquería bueno me dieron esto es un baño de crema de manteca de carita me dijeron que me lo haga dos veces a la semana ay lo comí eh tiene un aroma rico pero muy suave muy bien me dijeron que me lo haga me dijeron que me lo haga